Estoy en Areguá, estoy en una huerta orgánica. Lo que voy a buscar hoy no son verduras, son yuyos. Creímos muy interesante poder hacer una alianza con un chef local muy reconocido para poder innovar y hacer unas recetas populares. Cuando me plantean este proyecto en donde tengo que empezar a cocinar con productos autóctonos y nativos, pero no tradicionales, la verdad es que me encantó el desafío. Y es la primera que estoy viendo, estoy escuchando que se está haciendo tortillita con velo larga, así, es la primera que escucho que se cocina eso. Nosotros conocíamos estos productos como yuyos, no como que se podía utilizar como producto gastronómico. Entonces incorporar estos nuevos sabores es un desafío y lo mejor de todo que tenemos en abundancia, hay en todos lados, en las huertas, en la calle. Y ahora, fíjate, a la vuelta de tu casa vas a ver estos yuyos ahí en la vereda. Lo que buscamos es incentivar la producción de semillas nativas, semillas resilientes al cambio climático, que son las semillas que los productores cuentan. Luego tenemos también las plantas alimenticias no convencionales, las PAM, que son, como le dicen, malezas, que le llaman los productores cuentan en sus fincas. Entonces pueden utilizar estas plantas como la verdolaga, el cabarurú, el diente de león, que son las plantas que se están incorporando en estas recetas, pero hay muchas más. Este es uno de los primeros eventos que tenemos sobre una campaña de sensibilización, en donde queremos acercar un poco toda la realidad que hay en el campo. Hay muchos yuyitos que no sabemos realmente todos los beneficios que tienen. A veces lo vemos como una maleza y al final son los más resilientes, son los que están enfrentando sequías o inundaciones. Y al final, a la larga, podemos alimentarnos también de ellos.